¿Qué pasa con Néstor y Leo Pereira? Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos. Gracias, por invitarme. Contento, gracias por la invitación que nos ha dado, una oportunidad de volver acá. ¿Ya habían estado en la picada ustedes hace mucho? Sí, hasta que nos echaron. Me echó clave, con razón, me dijo, ¿hacera vos con el mente que vinieron y se portaron mal? Un calor. Se portaron mal. Bueno, pero bien, arrancando el año, corriendo. Sí, eso lo bueno, creo. Todo eso lindo y bueno, disfrutando de la familia, eso lo lindo y bueno. Está muy bien. Bueno, vamos a ir hablando de a poquito, así que a poquito se van a ir soltando. Primero, como siempre, han traído dos vinos, creo que están cruzados. ¿De quién es el rosado? ¿Lo trajiste vos? Sí. Bien, lo vamos a poner de este lado. Yo me voy a cruzar, ¿sí? Y el tinto lo trajiste vos. Sí. Perfecto. O sea, ¿alguien lo aconsejó o toman vino ustedes? Tomamos vino, yo tomo vino. Sí, sí, de cuando la ocasión lo pide. Está muy bien. Un asado. ¿Por qué elegiste el vino de la rosada? Si no me equivoco, es de Sierra Valla. Ah, alguna carrera. Regalo de la carrera. Viste, yo no lo tomo. ¿La regalo? Yo no lo regalo. Esa es la idea. Está muy bien. Ir a la de la carrera. Pero digo, sos de tomar por ahí alguna... No, cerveza, por ahí, si compro una latita que es para relajar el cuerpo a la noche, ese que... Claro. De tantas horas de andar y es para dormir más tranquilo, por ahí lo utilizo. Está muy bien. Pero muy tranquilo, sí, sí. Está muy bien. Y en tu caso, el tinto, ¿por qué? Las noches de amor. Está muy bien. Ese es el que se usa. Sí. Bueno, vamos a... Ese te ayuda a relajar. Para borrachar el gallo y para comerlo. Yo acá tengo... Claro. Tengo que ser... Ya arrancar. Sí. Creo que ya arrancaron. Desblojemos. Claro. Vamos al pasito que el primer bloque. Vamos a hacer bien. Yo acá voy a cruzar el tinto de Néstor, entonces. Es para brindar, más que nada. Mientras yo sirvo, Claudio me va a contar, porque está esta picada de cañoli, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Porque está preparada ahí. ¿Qué es lo que tiene en la tabla? Tiene de todo. Es la picada tandilera. Hoy tenemos ahí una picada tandilera con... Con crudo cañoli riquísimo. Lomito cocido ahumado. Salame especiado con finas hierbas. Salame criollo, queso gouda. Gouda saborizado y queso pate gras. Escuchá. Durante enero, comprando cualquier picada, te podés llevar cualquier bebida con un 20% de descuento. Consultas y pedidos para cumpleaños, casamientos, eventos especiales, 442-21-22. O te esperamos en la esquina de Rodríguez y Mitre. Durante enero, cualquier picada que compraste, llevas la bebida con un 20% de descuento. Bueno, es el momento del brindis. Y siempre les preguntamos a cada uno por qué brindan. Vamos a arrancar por vos, Néstor, que es el más grande. ¿Por qué brindás este año? Y bueno, ¿cuáles son los motivos del brindis? Y bueno, vamos a brindar por un 2017 con sonrisas. Y bueno, un poquito de paz que necesitamos. Y bueno, que los objetivos que tenemos, que son grandes, ambiciosos, lleguen ya a un buen puerto. Y bueno, lleno de salud, principalmente. Por eso, que estemos todos unidos. Leito, ¿por qué brindamos? También, bueno, en 2017 creo que sea bueno, como hemos pasado durante ya lindos tiempos, que venimos en buena camada y que sigamos con éxito. Y siempre en familia, fundamental, con los proyectos, muy senetos también, que vengan. Y que si nos lleguen, bueno, que cuesta todo, pero lindo. Y creo que siempre satisfecho y agradecido a la vida, más que nada, de tanto que nos da. Está muy bien. Brindemos entonces, ¿sí? Y hay que probar. ¿Se puede tomar? Sí, un poquito, nada más. ¿Empieza a patinar? Ahí está, para mojar el garguero. Bueno, a ver. Gente de Villa Italia, o no nacieron en Villa Italia, ¿dónde nacieron? Fundo. ¿Pero nacieron en el campo o nacieron en el...? Sí, la vieja nos vino a tener al... Pues eso, nos vino a tener al hospital. A los dos. Sí, y después al campo. Ahí está bien. Está el 81, estuvimos en el campo. ¿En Fulton? ¿Qué algún campo vos llamabas? Cerca del 43. ¿Al lado del 43? Ah, sí, sí. El boliche. Sí, sí. La de Hortencia. Está muy bien. ¿Ustedes son dos hermanos de cuánto? Cinco somos. Cinco. ¿Quién es el más grande? ¿Marcelo? Marcelo Gabriel también. Sí, todos nos pusimos Gabriel. Mi abuelo Gabriel, mi viejo Gabriel, nosotros todos Gabriel, menos mi hermana la renegada. La machista. Y nada, y ahora sigue. Marcelo más grande después. Marcelo 42, Néstor 38, yo 37, Carolina 34, o 35 creo que tiene, 34 por ahí. No, anda, que sí, que sí, que sí. Y Jessica que tiene 30, que está en Bahía Jessica, que se fue hace más de cinco años creo que por ahí, y hizo la vida allá y la verdad que a veces se extraña a la flaca. Está muy bien. Pero bueno, la única que se no. Se fue para aquel lado. Sí, por. Bueno, y a ver, y en el campo ahí, ¿qué hacían tus viejos? ¿Qué hacían? Teníamos una chacra chiquita y bueno, mi abuelo estaba ahí, pero nos venimos de muy chiquitos. Después nos mandaban, cada vez que nos portábamos mal, nos mandaban allá a decir, las vacaciones, andá a pasar las vacaciones, ya no nos soportaban, viste, todo. Teníamos un monte enfrente de mi casa, esa era la placita de nosotros, nos mandaban, ya cansábamos mucho, nos mandaban allá. Está muy bien. Pero no alcanzaban a ir a la escuela al campo o no? Marcelo, sí, y Marcelo, el más grande, sí, llegó ahí, hasta creo tercero, cuarto grado, creo, y después vos no llegaste. Y bueno, llegamos ahí a las 56, ahí arrancamos. Acá en Villa Italia. En Villa Italia, sí. Y ahí hicieron toda la primaria. Sí, hasta lo que nos dio la cabeza. Después ya no, a trabajar, tico. ¿Y qué va a arrancar una laboral en el andambio? ¿Cómo arrancaron? Y ya con los vecinos trabajaban, un poco de todo. Ya trabajábamos con los vecinos, ayudándoles a los vecinos. Sí, a los vecinos, a un vecino ahí a media cuadra de casa, le entrábamos el material, teníamos 7, 8 años, le entrábamos todos los materiales siempre. Él laburaba en Busto en ese momento y laburaba solo y nosotros le alcanzábamos los materiales, le alcanzábamos el ladrillo. Era, pues salía natural, no era. Seguro. Nos daban la Coca-Cola porque nos hacía picar la garganta, siempre me acuerdo de eso. Era muy, era una cosa nueva. Tomar la Coca-Cola era como decir, topa, allá arriba. Topa de gama. No, no, era una cosa. Y a ver, o sea que arrancaron ya ahí con eso, pero terminan la escuela y ya se dedican a las obras. Y antes que terminara la primaria ya estábamos laburando en la construcción. Que yo pasábamos, le barremos la vereda, somos muy caras rotas, mucha calle. Bueno, pero pongále a trabajar siempre. Sí, yo daba la panadería, limpiamos las latas, nos daba el pan. La panadería ahí en Hogal que estaba en Sarmiento, antes pasando, digo 9 de julio pasamos en Sarmiento. Ahí empecé barriendo la vereda, teniendo 11 años y digamos siempre yo, nos daba el pan en ese momento. Digamos, salíamos de las piletas, cagados de hambre, muertos de hambre y del dique, ¿no? Que nos colábamos, te voy avisando. En ese momento estaba el tejido bajito. Hacíamos la indiana que veníamos recorriendo hasta llegar a casa. A ver, la historia es que empiezan a correr también porque le ganaban al colectivo. Ahí veníamos con ellos que se lo agarraban. Sí, a veces nos llevaban. El colectivero no llevaba, pero éramos 10 capaz. Y de los 10 te llevaba 3 y el reto a correrle al colectivo. A ver quién llegaba primero a bici y tal. Si era el colectivo, ustedes. Cortaban por todo lo alcantarillado, ese tiempo no. No había que hacer río lo alcantarillado. No, no, era otra cosa. Así que, digamos, iban ahí y empezaban trabajando un poco de esa manera también. De esa manera y bueno. Y después de la escuela, cuando se terminó, bueno, a la obra. Néstor y Marcelo siguieron mucho tiempo, yo me acuerdo con mi viejo. Y bueno, después mi viejo fallece. Ya éramos chicos. ¿En qué año fallece su padre? Todos ellos somos amigos, pero nunca se lo pregunté. En 91 fallece en un accidente de moto él. Que era fanático de las motos, siempre fue. Así que bueno, sí, éramos muy chicos por ahí. No entendíamos nada en ese momento. Claro, y vos en 91 tenías 13 años. No, él tendría 15 y yo tenía 14. 15 y yo tenía 14, yo me acuerdo. Y bueno, fue fuerte pelearla con mi vieja, pobre también, así que a la par. Y nos unimos más, creo que en ese momento fue... Ya estábamos preparados para que no éramos los niños. Sí, pero que arrancaron solos, digamos, arrancaron a trabajar. Ya estábamos curtidos para esa época. Ya estábamos trabajando solos, trabajaban. Bajo patrón. Bajo patrón. ¿Alguna parís que hayan dejado en falsa escuadra, algo como para que no corren uno por ahí? No, tirábamos materiales en el marido que tirábamos. No, decía el arquitecto, son muy buenos, pero muy mugriendo. No, muy chancho. Muy chancho. Podrían haber hecho dos edificios más con todo el material que tirábamos nosotros. Pero bueno. No, se laburaba. Empezaron a trabajar después ya solos. Sí. Y ya a los 20, creo, ya estábamos con hijos cada uno y ya así, prácticamente, solo, solo ya. Encarando las obras y a la obra, a decir qué servicio que podíamos hacer, de un revoque, levantar paredes, un piso. Le persigimos una cuadrilla y ya, digamos. Hasta de un techo y bueno. Y por hoy, cada cual hace lo suyo. Más allá que trabaja juntos y dice, ah, estoy con los Pereira. Pero, a ver, vos te dedicamos a lo que es la construcción y vos el terminado. Sí, la parte de cerámico, revestimiento, piso. Y vos más toda la obra, la primera. Sí, lo más bruto, por lo general. Pero, por lo general, le encaramos en conjunto las casas. Está muy bien, está muy bien. Vamos a ir a la pausa. En un ratito vamos a seguir hablando. Vamos a ir presentando un poco también la familia, a charlar un poco también de cómo viene la época de las carreras, cómo se han convertido en los rústicos de la Argentina tan conocidos, cómo han corrido en Montblanc y han salido en revistas corriendo y con notas muy, pero muy lindas. Hacemos pausa y venimos, ¿le parece? Dale. Pausa, ya seguimos con Néstor y Leo Pereira y Mari, que andan por ahí la mamá, que en un ratito la vamos a encontrar. Joyería y relojería Alca, reloje Festina, Citizen, Tommy Hilfiger, Casio, Buloba y Coziuco. Y además todas las joyas en plata 925 y acero. Pasa por Joyería y relojería Alca y encontrá el regalo que estabas buscando. 9 de julio 511. No sufras más de los pies, los calzados y sandalias más cómodas y confortables las podés encontrar en Medac. Variedad de modelos y colores, no son ortopédicas. Vení a conocerlos en Avenida España 480. Oferta imperdible. Y, además, te lo traen a la puerta de tu casa. La primera de Tandil, las eras 1164. Valkiria te da personalidad y te viste con la mejor calidad. Accesorios, carteras, billeteras, billutería de diseño, perfumes importados, tester. Hacemos horario corrido de 10 a 20.30. Trabajamos todas las tarjetas, crédito y débito. Seguinos en nuestra página y en las redes sociales. Valkiria te espera en Alsina 962. El Hombre de los Lobos. Jueves 12 y viernes 13 de enero en el Teatro Bajo Suelo. Un psicólogo, un ladrón y una terapia forzada que te hará reír y reflexionar de principio a fin. Con la actuación de Wenceslao Vulcano Fernández y Nicolás Ariscuren. Entradas limitadas con descuento en el ECO Multimedios. Mantenete informado con ECO Noticias. Con Carola Núñez y Ariel Islas. Hablamos de Alfajores 1823, los Alfajores de Tandil. ¿Querés vivir la experiencia 1823? Anda a la esquina de Sarmiento y Alem. Mirá, ahí te tomás un cortadito, si querés, con un alfajor, 1823. Te podés comer un sándwich, ahora un sándwich de jamón crudo, un tostado. Si vas a pedir un tostado, trata de que vayan dos personas, porque son para compartir. Doble jamón, doble queso en el Café 1823. Dejate tentar y viví la experiencia 1823 en la esquina de Alem y Sarmiento. Ahí, por supuesto, también vas a encontrar las promociones. Y si no, te vas al local de venta de productos, 1823 de San Martín, 645. Ahí los alfajores, los cerritos, tenés alfajores de maicena, todo 1823. Dejate tentar, un saludo para toda la familia Pastor, para Daniel, para Silvia, bueno y para los chicos, por supuesto, grandes emprendedores. Ahí está, el local de San Martín, 645. Gracias a todos los que se están comunicando con nosotros por la muerte de Horacio Guaraní. Efectivamente, lo decíamos en el comienzo del programa, la muerte del potro, como se lo llamó. El folclore está de duelo, decían acá en un mensaje de texto. Y es cierto, hacíamos un pequeño homenaje cuando nos íbamos a una de las pausas hace un ratito nada más. El folclore está de luto, dice Martín, y es cierto. Bueno, y después seguimos con los hermanos Pereira. Se incorpora alguien a la charla y después tenemos algunos mensajes para ellos. Cierto, yo tengo algunos mensajes luego, así que los compartimos. Por ejemplo, dice, saludos a los dos grandes del trail, se los quiere mucho, sigan así, éxitos. Mari, una genia, dice Sebastián Tosti. Bueno, Charlie Centineo que habla sobre tus pantalones, dice que no entendiste nada de lo que te dijo que te pongas. Y Rogelio Rotonda, titulada aquí en el multimedia, dice, genial, las anécdotas fueron así, tiraron mucha mezcla. Se acuerda, se acuerda, tiene razón. Podría haber hecho al otro lado. Otro edificio más. Así que llegan algunos más, antes de presentarla a Mari. Hay más mensajes. Que gente sana a los hermanos Pereira, humildes y con cultura del trabajo, dicen acá. Y después Sandra Labur dice, saludos a los chicos, yo fui su señorita. Un aplauso por ustedes. No aguanto. Dicen si está bien. Por lo menos escriben. Incorporamos a Mari, Mari Palma, la mamá, bienvenida. Gracias, Diego. Bueno, madre de cinco hijos, estos dos en el medio que tocaron, pero son un premio de la vida, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Tengo muy lindos hijos. Sí, ¿no? Muy linda familia, Dios me regaló. ¿Sabés qué es lo que me gusta también de ustedes? El otro día, por ejemplo, lo veo en todas las carreras, pero terminé mi trabajo en la carrera vertical, que se corrió el viernes, miré hacia atrás y había un mundo de gente. Eran ustedes. Sí, supongo. Porque estabas vos, estaba tu nene, vos con tu señora, con tu nena, Manrique, gente de Napalio Fou, que son amigos, que se acercan. Arman como una camaradería, me parece que eso los pinta de cuerpo entero, ¿no? Como decía recién el mensaje, que son buena gente y que siempre la gente se acerca también, Mari. De eso me parece que tenés que tener orgullo de tus hijos, ¿no? Totalmente, sí. Muy linda, aparte de la familia, muy lindo grupo de gente, porque siempre cuando vienen, hay una carrera, vienen de otros lados, y le prestamos la casa, le prestamos algo y los arreglamos para que ellos lo pasen bien también. Está muy bien. Mirá, yo brindé con los chicos, pero quiero brindar con vos. Ah, pues. Y quiero que me digas por qué brindás. ¿Yo? Yo brindo por este 2017, por la familia sobre todo, que esté unida, por la paz, por el amor. Está muy bien. Gracias. 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 Vamos a hablar de eso. Sacá la 16 ahora, cuando llegue acá. Para qué vamos a hablar de eso. No, que no se acerca nadie ahí. No, no, no. Vamos a hablar de eso. No se van a rimar. Bien, con premio. Mirá cómo voy a hacer la pregunta, de vos tranquilo, pero mirá cómo voy a hacer la pregunta. A ver, ¿qué hora es? Upa. 13-06, estado civil de ambos, de hoy a hoy sábado, digamos. Entendieron la pregunta, ¿no? Sí. ¿Vos bien? Sí, bien, bárbaro, sí. Bien, muy bien. Creo que apostando otra vez a la vida, creo que me dio una por favor. Y con una nena hermosa que tenés ahí. Sí, la verdad, un regalo y, bueno, una persona que encontré que no se encuentra hoy por hoy. ¿Cómo conociste a Galí? La verdad que... ¿En las carreras? Nos unió, sí, un poco se fue dando, creo que esperamos los dos, fuimos pacientes. Y el año pasado, antes de Mont Blanc, que hicimos la cena de despedida, ahí la conocí por primera vez. ¿No es de acá, no? No, de Buenos Aires, de Belgrano. Ajá. Así que se vino al mundo este de Tandil que... Arrostizaste una porteña. Sí, sí, arrostizé una porteña. Me pegó un tiro de 400 kilómetros, la mamá, y la pegó en la frente. Y la verdad que noqueaba. Y al tener una niña muy linda, ¿cuánto tiene Ciprianita? Ciprianita, mañana cumple cuatro meses. Y la verdad que una bendición, una nena hermosa. Nació, la verdad que, re linda. Ella también, un parto re lindo. Tuvo todo, creo que, un dios aparte. Y la verdad que... ¿Y tenés otros niños? Sí, tres chicos más tengo. ¿Qué edad es? De 18, de un mil a 14, va a cumplir 15 ahora. Y Valentín de 10. Bien, que es un... También, sí. Valentín es un indio. Sí, ahí está. Lo hemos visto. Terrible. Pero bueno, y bueno, la sangre. Sí, el varoncito, el único varoncito que tengo. La verdad que... Es así. Sí, sí. Está muy bien. Néstor, dos niños. Dos niños. El monito, de 20 casi. Ahora el domingo cumple 20. Y la morita, de cuatro. Morita tiene cuatro. La India también. El monito también siguiendo lo que hacen ustedes, corriendo. Y el mono tiene un potencial. Terrible. Tiene para tirar para arriba. Sí, sí. Estado civil ahora, tranquilo. ¿De quién? ¿El mono? Claro, el mono. El mono, bien. Es lo que viste que dije. Un amigo. Ahora, viste lo que dije, ¿no? Un amigo. 13.06. De hoy viernes, dije Estado civil. Pero un bello. No, no seguimos. ¿No te reconozco el salami? Mari, los chicos bien. Ahí estamos. Pasa eso. Pasa palabra. Tiene que larga llorar, ¿no? No, no. Después me la llegué con mami. Le pegaste así en el hígado y se la levanta. Es una mierda. No giré el cuchillo. Déjalo ahí. Que no traigüe. ¿Cómo? Mariano se casa. Es así. Y pasó que se están divorciando. O va el velonio o va el casamiento. Es como una novela. Tenemos que ir siguiéndola. Bueno, pero no te pegás un capítulo. No, no, no. Una novela brasileña. Sí, que está de moda. La de las nueve. Mari, ¿cuándo empezaron a correr los chicos? ¿Cuándo te acordás vos que arrancaron a correr? Yo es que recuerdo que empezaron a correr. Yo estaba trabajando en la roticería de Colón, donde hoy es Maná, y más de 15 años. Ajá. Hacíamos las primeras, pasaba el león en el jeep, nos cargaba todo. ¿Iban a verlos? Sí, sí, íbamos todos. Está bien. Decías que estabas trabajando, porque cuando, digamos, del campo se vinieron, acá, ¿venís sola con los chicos? No, vengo con mi marido. Con tu marido. Sí. Y cuando quedás sola seguís trabajando. Salgo a trabajar afuera, porque nunca había trabajado. Había trabajado con el chico, cazando liebres de albañil, alambrando de todo, pero nunca en casa de familia afuera. El otro día me contaban que salían a cazar liebres, Mari y tu marido, que se llamaba Gabriel, embarazada de Néstor, y que ella alumbraba y hacía de perro, que es ir a buscar la liebre, que levantaban 80, 100 liebres en la noche, por eso salió corriendo este pibre. Corrió, corrió también un poco. Corrías ahí. Sí, corría toda la noche. Así que, bueno. Cuando nacen esto, no me olviden. Era un poquito, que no se enfríe el área. Pero digo, salieron, digamos, venís a trabajar con ellos y ellos siempre te ayudaron. Sí, creo que cuando quedamos solos, ahí crecí más a la par de ellos, porque ahí nos unimos. Nosotros somos jóvenes, aparte, Mari. ¿Te parece? Sí, no te voy a decir la edad, pero son muy jóvenes, son todos muy jóvenes. Crecí con ellos y he aprendido un montón con ellos, sí, un montón. Igual con los chiquitos, uno aprende un montón, todos los días, con los chiquitos, con los niños, igual, aprendes. A ver, por ahí yo me voy salteando un poco y no soy muy, es decir, un hilo conductor en lo que tiene que ver con los años, porque ahora voy a saltar, digo, ya que te tengo acá y seguí hablando, lo que fue que ellos te llevaran a Francia, ¿no? Porque digo, por ahí... Ay, fue grandísimo, grandísimo, un sueño. Viste, cuando vos decís, a Francia, pero a Europa, uno... Una carrera como Mont Blanc, que es la carrera. Sí, 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 fue emocionante, total. Cuando te dijeron, mami, vamos a Mont Blanc, pero te queremos llevar. No lo podía creer, porque venía pasando una situación medio difícil de personal. Justo llegué a mi jubilación, hice un ahorro, llegó con retroactivo, dije, vamos. ¿Y allá cómo era? Porque cocinarle a todos los muchachos... O sea, la despensa, buscar para... No, éramos una banda, éramos también. Éramos todos los argentinos. A ver, ¿cuántos eran? ¿Alguno hablaba francés o inglés? No, nadie. Al tren le hicimos el chuchuá, calculaste. El chuchuá le hicimos. Un día nos fuimos caminando como 7 kilómetros por la autopista, imagínate. Nada, si nos agarraban ahí, nos metían, nos llevaban a Arabia, más o menos. No, no, estábamos con José. Cosas locas, sí. Con José y Nancy, que eran más compañeros. Eran unos chicos de... ¿Y el profe? De Arrecife. Ah, de Arrecife. Ah, sí, 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 que vinieron acá también. Sí, 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 pero en el mismo edificio habíamos muchísimos. Un montón, sí. Claro. A Charlie Centineo se fue exclusivamente... Claro. Con Marcelo Palais se fue exclusivamente a vernos nosotros. La verdad que una grosa. Después la vieja se perdió en Ginebra. No, no. Nosotros no, te voy a ir a... Pará, pará, ¿se perdió tomando Ginebra o hoy Ginebra? No, no, no. Ahora vengo, dijo. Ahora vengo, quería salir. Pará, para que lo cuente ella. ¿Cómo te perdiste Ginebra? Nosotros estábamos muy educados allá en Europa. Te lo hicimos. No podíamos creer. Habíamos vuelto de Chamonix, estábamos en Ginebra, ¿no? Habíamos salido varias veces a pasear, a dar vuelta. Y esa noche yo quería comprarle un perfume a mi nuera Carolina. Y Néstor, no, vamos, vamos, vamos. Entonces el otro día cuando salieron a correr ellos, dije, esta es la mía. Ya me voy. Ya me voy. Cruzo la calle, llevo la tarjeta para abrir la puerta y la tarjeta de débito, nada más. Entré, después, cuando me quise acordar, no sabía por dónde salí. Porque creo que pasé de largo, estaba del otro lado. ¿Y cómo? ¿Y cómo me comunicabas si no sabía hablar? Para decirle, estoy perdida. Sí, ¿cómo hiciste? Y no sabía el nombre del hotel, no tenía teléfono, no tenía dirección, nada, nada. Le pregunté a uno, a otro. ¿Y cómo le preguntabas? Y llegué, le preguntaba, ¿español? No, 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 no. Y bueno, ya al último no sabía, ya estaba media desesperada, porque había que estar, creo que a las dos o las tres tardes salía al avión. Claro. Y había que comer. Entonces le pregunté a uno, por allá viene un rubio muy buen mozo y le pregunto, brasilero. Me dijo, acá en la tierra estamos para servir. Ah, y entonces le expliqué y justo en ese momento lo llaman que en 15 minutos lo pasaban a buscar para el trabajo. Le digo, no, déjame, yo digo, de alguna forma voy a encontrar. Y cuando él está hablando por teléfono, yo me acuerdo que era un hotel cuatro estrellas, lo único. Le preguntó a un inglés y le dijo, allá, allá, allá. Y me agarró la mano y salimos caminando. Le dijo, vamos a pasar el túnel. Cuando pasamos el túnel, yo lo reconocí, al hotel, enseguida, así. Este, te besé las manos, le di las giras. No sabés el soto que llegó. Nosotros salimos a correr y llegamos. Y estábamos descansando, la vieja, la vieja, más de dos horas esperando. Y el será no teníamos que ir porque teníamos que ir. ¿Y dónde está? Y como diciendo, ella porfeada, porque quería recorrer. Y la pregunta, ¿compraste perfume? Sí. Ah, muy bien, bueno. Era para mí. Todo comprado, conseguíamos, quedaba bien con todo. Tengo una banda de perfume. Ahora seguimos charlando con los chicos. Claudio, están acompañándonos Néstor y Leo Pereira. Y también su mamá Mari, por ahí está Gali y Cipriana. Bueno, hay muchos amigos que se están comunicando por las redes sociales para saludarlos, Claudio. Sí, efectivamente. Los dejamos para el otro bloque, María Ángel, que se comunicó por Facebook. Mensajes también en el 555-88 para ellos. Alguien que halaga la juventud de la mamá, acá. ¿Qué mamás joven que tienen? No, vos no sabés los martes que son. Bueno, yo aviso. Ahora después lo leemos bien como corresponde. Nos vamos a la pausa agradeciéndole a la gente de Farmacia Atraverso que cuida nuestra piel con productos Maybelline. Sí, acuérdense, tienen la tarjeta de puntos plus. Ustedes hacen una compra, cargan la tarjeta con puntos, porque cada peso se transforma en un punto. Y luego para canjearlo por premios no necesitas efectivo. Gracias a la gente de Farmacia Atraverso. Farmacia Atraverso Como robar el cielo Solo es mi instinto Tan inflamable El que me lleva a ser Cambia como el humor Diagnóstico médico Doctores de Martino España 82 Teléfono 444-0129 Y 444-6762 Aires de la Sierra 5 Proyecto y dirección del arquitecto Guillermo Dupleis Diseño moderno Departamentos de uno y dos dormitorios Amplios y luminosos Detalles de primera calidad Ubicado a cuadras del centro Aires de la Sierra 5 Proyecto y dirección del arquitecto Guillermo Dupleis Haga su consulta al teléfono En Calzados Avenida En Calzados Avenida encontrará El mayor surtido en calzados de trabajo Sport de vestir Deportivos Para damas Hombres Niños Absolutamente todos Con los mejores precios Tarjetas sin recargo Calzados Avenida De Avenida Colón 1352 Quintana 615 9 de Julio 131 Y Oportunidades Avenida Con saldos y ofertas todo el año En Beiró 827 Para toda la familia Calzados Avenida Preparate para el verano con todo Aprovecha la promoción de ESIC Y deja tu pileta como nueva Comprando 14 litros de ESICRIL Y piscinas Te llevas sin cargo Un pincel Un rodillo Cinco lijas Y el asesoramiento Para que el trabajo Quede impecable Consulta en el nuevo local de ESICRIL En la calle Mayor Novoa 829 Entre Buzón Y Tierra del Fuego Mantenete informado Con Econoticias Con Carola Núñez Y Ariel Islas Varios mensajes Por ejemplo Que llegan a través del Facebook Si quieren mandar mensajes Eco TV Tandil Esa es la página Pero mándenlo por privado Por inbox Es más fácil Para que lo veamos nosotros Mensajes para los hermanos Pereira Para la mamá también Puede ser Si quieren Acá María Ángel dice Saludos para los hermanos Pereira Excelentes personas Agradecidos de toda la dedicación Que pusieron en la construcción De nuestra casa Martín Pérez y familia Mira No les ha subido material acá Corredor Martín Pérez Luis Bálsamo Dice Mari Gran persona Dice Luis Bálsamo Un amigo Después mensajes de texto Dice así Éxitos chicos Sigan así Besos y saludos A Néstor Ojo con el tinto Ricardo Hilda Y Marina Busto Y este otro mensaje Que dice Que mamá joven Tienen los hermanos Pereira Son medio guardados Son medio cuidados Métanle nomás Bien También Matías Marzorati Les manda Un gran saludo a los dos Y bueno Recién les leí el mensaje Particular Personalmente A ver Y Charlie lo que dijo Si Charlie ya También Dijo que no le tiren piropos A la madre Porque se ponen como locos Si yo no tengo cuenta Bueno Y a ver ¿Cómo viene el 2017 Para las carreras? Sabemos que han Se han hecho Como muy conocidos Últimamente Que han salido En las revistas Esta semana Les ha hecho Un seguimiento Y ESPN Run En lo que hacen Primero ¿Cómo viene Y cómo también Todo eso Que ha llegado De golpe Que por ahí Es fama Si se quiere No No te perjudico En lo diario En el trabajo En la forma de ser Y a veces El personaje Se lo come Al Pereira El rústico es Para todo No puede estar el rústico Para todo No puede estar el rústico No A veces se lo come El rústico No Los valores Siempre están Sobre todo Es Un poco de Aprovechar el momento Y bueno Y Nada Un buen momento Que nos están Reconociendo Y Y bueno Esto de Aprovechar Que vienen Saliendo bien Las cosas En el atletismo Y Es fantástico Así que Nos dejamos llevar ¿Cuál fue La mejor carrera Tuya? El cruce Que hemos hecho Con Néstor Creo que esos Segundos Los dos Si Yo dije Nos retiramos Porque no volvemos Nunca más A estar en ese momento ¿Quién ganó? Gustavo Reyes Con Ortega Y después Perdón Porque yo siempre Me gustaba todo eso Año 2011 Una legión De Tandil Es un mejor Claro 2010 fueron muchos Claro 2010 que fue Mancini No, 2011 Fuimos nosotros Prácticamente Solos De Tandil Después la emisión Leo Después la emisión Creo también La carrera ha sido Creo esa Ahí espero El pico máximo Que ahí tengo 27 horas Así que creo que No sé cuando Volvería a estar ahí Pero bueno Está bien Pero bien Creo que son Todas las carreras También lindas Y hay muchísima Experiencia Que ha pasado cada uno Y te queda Y cuando Cuando sintieron Que los empezaron A mirar distinto Que dicen Gustavo Pereira Porque pasa eso Viste Que por ahí terminan La larga Estos dos Corren Siguen acá Van 20 kilómetros Están ¿Qué pasó? Por ahí no sé Si no le hemos creído Quizás No, no digo Créatela Pero cuando se dieron cuenta Ustedes Que los otros Ya los toman en cuenta O sea Que viene Gente como Simbrón Como algunos Que saben Que están ustedes Y siempre los dan Como candidatos Como tipo Que son duros Para ganar O sea Llevasela arriba Nos fueron reconociendo De a poquito Y nos están invitando En varias carreras Y bueno Seguimos apuntando No nos quedamos En eso Seguimos apuntando Para arriba Y bueno Por suerte Van saliendo las cosas Mientras que el cuerpo Los dé ¿Cómo están Llevas Con ustedes? Fantástico Nos quieren Nos quieren muchísimo Como el domingo En la carrera Lo has podido ver No sé Me siento Mucha energía Me siento Del potro No, de verdad Muy bien En todos lados Hay gente Que por ahí La saluda No sé ni quiénes son Porque A mucho cariño Nos dan Así que No sé por qué Pero Está bueno eso Ya hay una La verdad Que te reconozcan Ya corriendo Y si te digan Nombre Griten Ya está Si alguien te da más Para seguir adelante Eso Muchas veces En las carreras afuera Terminás Y no tenés nadie Más que abrazar el arco Seguro O no tenés alguien Por más que haya salido En el puesto que salga Pero lo que pasó Siempre afuera Cuando vas Te encontrás solo Solo No tenés Alguien Amigo del febo Es Compartís Amigo del febo Este año Ya arrancaron Ya Corriendo estas carreras Y ahora Cruce vos Corrimos En equipo Con la Lali Una uruguaya Con la Lali Moratorio Videgane Es una uruguaya De la selección Uruguaya De trail Corriste Néstor Y bueno Ahora nos vamos A Cuatro Refugio Que le pasó Se te escapó ahí Nada Y bueno Vamos a ver como Si armamos la cococha Estamos ahí preparados Físicamente Nos estamos armando De a poquito Ahí estamos viendo Imágenes Tuyas con Lali El fin de semana Y esas son de Leo Subiendo a la vertical Va a ver una Después una imagen Que está tirada en el piso Es buenísima Pero digo Bueno Así que van de acá Cuatro Refugios Vos también vas a contar No 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 Vos no No Por un momento Dos meses creo que paro Por trabajo Y eso Así que Ya hay cosas en mente Y bueno Así que no Correremos la tuya Así que Y como hacen para laburar Este Porque laburo es pesado Que hacen ustedes Y o están delegando mucho ya Digo Como hacen para trabajar Y para Después rendirán Al nivel que rinden Las dos cosas la ven Cada día Un poquito más Le tenés que sacar el hombro Aparte El viejo de la bolsa Nos viene agarrando Algunos se van poniendo más grandes Sí Ya los dolores Y ya para Pasar a otro nivel O por lo menos Yo a punto Están en seleccionados Este año Este año O el año que viene ¿Cómo están eso? En el seleccionado El trail ¿Cómo están? Y hay Mucho Contacto que hay que hacer Hay mucho lío Y sé que siempre en todos lados Hay Hay mucho contacto Hay amigos del campeón Digamos De que maneja Este año Por ejemplo El 2006 tendrán estado Por los triunfos Pero bueno Hay muchas políticas Que seguir Pero por números Porque hay un puntaje HITRA Sí Pero bueno El puntaje HITRA Es como No está bien relacionado Con lo Si vos vas a correr Una carrera de 83 kilómetros No puede ser Que vayan chicos Que corren 42 kilómetros O entre etapas De hecho Yo tengo puntos HITRA Es bueno Pero Si vos vas a correr Una carrera específica Técnica Tiene que estar relacionado A esa carrera Y los chicos que fueron Es por el tipo de carrera Que va a ir a correr al mundial Claro Porque no puede La carrera del mundial Son 75 kilómetros Y bueno No puede correr Un chico que corre 42 kilómetros O el que vaya a correr Después Un kilómetro Pero bueno ¿Cómo están con eso? La idea es meterse este año Sí, este año hay una de 30 y no de 50 Que por ahí no es nuestro fuerte ¿Dónde es eso? ¿En Córdoba? No Es en Italia Ah, fuera Eso para ir al mundial Ajá Pero La idea es Apuntar el año que viene Que es de 80 Es más técnico Pero Buscamos Ya te digo Sumar puntos Hemos podido armar un equipo De profesionales Atrás Que nos están ayudando Y yo por ejemplo Formé un equipo De 6, 7 personas Que me están Apuntando A sosteniendo Psicológicamente Gimnasio Entrenamientos Nutricionista La verdad que Estoy tratando De hacer las cosas Lo más serio posible Y bueno Venía de un parate Medio tranquilo Y vos Leo también Es como que no Yo no La forala Que era poner Fórmula 1 Claro El rastrojero De Blanchino Es la Blanchino Para ponerse En la conducta Que Néstor quiere Hay que tener Mucha seriedad Y responder bien Digamos Todos los días Y por ahí Yo siempre digo Yo por ahí En este caso Como me Me puse a laburar De vuelta Y tenés un bebé A veces Y tengo proyectos Adelante Así que creo que Me puse a laburar Cuando tenía Como 20 años Puedo asegurar Que estoy 8 horas Y me voy Después a laburar A otro lado Si tengo A laburar 15 horas La laburo hoy Me puse de vuelta A laburar Y le doy Prioridad en trabajar Y más adelante De vuelta Va a volver Correr Me entrené Estos últimos 3 meses Para Osde Así que Creo que Con poquito Me pongo Pero fui manteniendo Fin de semana Corriendo Nada más Va a ser En otro bloque Vamos a hablar Un poquito más Con Mari Y vamos a seguir Disfrutando la picada Con los Pereira Recuerden que puede llegar Mensaje de texto En las redes sociales Por Facebook O en el 555-88 Y colocan las dos palabras La ciudad Todos juntos Sin espacio Y nos pueden mandar Un mensaje Para ellos también Hacemos pausa A la vuelta Seguimos con más picada Charlando rápido En Calzados Avenida En Calzados Avenida Encontrará El mayor surtido En Calzados de Trabajo Sport De vestir Deportivos Para damas Hombres Niños Absolutamente Todos Con los mejores precios Tarjetas Sin recargo Calzados Avenida De Avenida Colón 1352 Quintana 615 9 de Julio 131 Y Oportunidades Avenida Con saldos Y ofertas Todo el año En Beiró 827 Para toda la familia Calzados Avenida La educación Y la enseñanza Son los pilares fundamentales Para seguir transformando El mundo Comenzá a transitar Tu futuro Más información En www.unicen.edu.ar Llegá a tu Gol Tren Cero kilómetro Con solo 54 mil pesos En Romera Sin sorteo Y sin licitación Y el resto Págalo mientras lo disfrutas Hasta en 60 cuotas Sin interés ¿Querés más? Vení a Romera Cinco sucursales Sin brindar Sin brindar Vícilo como quieras Nosotros te ayudamos siempre. Bucela Hogar, 9 de julio, 130. Mantenete informado con Econoticias, con Carola Núñez y Ariel Islas. Muy bien, seguimos en la ciudad con los hermanos Pereira. ¿Hay mensajes, Claudio? ¿Han llegado alguno más? Sí, ha llegado alguno. Felicitaciones a los hermanos Pereira. Somos de seguirlo, por lo menos cuando podemos. Valeria dice, Mari y sus hijos son excelentes personas y vecinos. Mari, te quiero mucho. Bendiciones, dice Valeria. Ah, gracias. Un ejemplo de los Pereira es lo que debe hacer la juventud, plantea Edgardo. Muy bien. Bueno, Mari, a ver. No quiere nadie trabajar. Te voy avisando. Atrás de nosotros no viene nadie. Yo siempre digo, vamos a tener la brota a la 80, si queremos. Así que, no, yo tampoco quiero trabajar más, te voy avisando. Es una temporada. No, no quiero trabajar los chicos. ¿Cómo los controlás a estos pibes? Ay, cuantos dolores. No, pero yo, viste, a veces... Pobre vieja. Acá está el equipo. Yo dentro de todos los controlo. El equipo que dijo Néstor todo es... Yo sé que dentro de todos los logro controlar más o menos, porque saben por ahí cuando a quien me conoce más la mirada, saben cuando yo le digo, bueno, basta. Pero vos, ¿cómo haces en la casa? La vieja no... O sea, no es mucha alegría, pero a veces lo queremos dar. Aparte de hijos, somos amigos. A veces siempre, en los momentos difíciles, siempre estoy para darle una palabra, un aliento, contención. Y hoy día a día... La cama, ¿cuántas veces? Aparezco a las 12 de la noche que la bolsa va a dormir. Vieja, callate. Dame el asilo de la... Sí. María te explico, le digo. María, escúchame una cosa. Callate, dale, no contate. Me hizo olvidar la pregunta. ¿Está vos también te echando? No, no, porque tal vez tengo otra cosa. Algún recordatorio. ¿Cómo son todos los días, digamos, con vos? ¿Son de ayudarte? ¿Te caen a cualquier momento, digamos, que por ahí caen a comer? No, a comer, no. Yo voy a comer. No, no, van a comer a veces, sí. Van a comer a veces, sí. ¿Cómo estás? Sí, sí, están presentes siempre. Y Leo siempre al lado. Leo, sin el beso del día, no se acuesta, creo. O yo sin el beso del día, con Leo. Mirá, mirá, mirá. Siempre, siempre, hace años. Nos tornamos para allá a tomar la teta. Pero con todos los chicos, digamos así, son muy compañeros. Son compañeros, sí. Y Jessica, ahora que está en Bahía Blanca, nos está escuchando y nos está mirando también. Ah, muy bien. Bueno, hermanos, un saludo. Un saludo para allí. Tiene dos nenes, uno de 10 y otro de 6. ¿Cuántos nietos tenés en total? Trece nietos y dos bisnietos. ¿Dos bisnietos? Sí, uno de cinco. ¿Quién tiene nietos ya? Nietos, este, casi te digo. Listo, 2017, agranda familia. Marcelo y Leo. Tengo a Rodrigo de cinco años, que ya empieza la escuela este año. Y Benjamín de tres, cuatro meses. Esos son bisnietos. Bisnietos. Y bueno, ¿y nietos trece? Trece. ¿Cuántos de Marcelo? Dos. Una nena de 23 y Kevin de 16. Ajá. ¿Y después ya viene Néstor? Después viene Néstor. Dígase mi memoria, te digo ya. Claudio, que va a cumplir 20 el domingo y Morita, que cuatro. Claro, bueno. Después viene lo de Leo. Andrea de 18, Luzmila va a cumplir 15 y Valentín 10. ¿Y después? Carolina 16, 14 y 12. Tres varones. Tres varones, mirá. Sí, sí, somos seguidos de juntar a comer pizza. Poner el sábado que hicimos de Aguatero todo. Sí, lo vi. Toda la familia de Aguatero. Sí, sí, sí. Pero después la noche comimos pizza todos juntos. El otro día pasó Ariel con Carolina en el camión con todos los pibes, nos alzaron y... Sí, los vi. Los vi de la mañana cuando llegaba que estaban yendo mal. Sí, somos las familias de la nación. Claro, pues el año pasado en el dique, ¿vos te acordás? ¿Cómo? El año pasado en el dique, a las 24 horas, estuvimos todos juntos. Todos, tenés razón, tenés razón. Hicimos una carpa y todo. Está muy bien, son todos de... Es que no corren gatil, creo. Está muy bien, está muy bien. Y, digamos, ¿cómo la han ido? ¿La tuvieron que incorporar a Mari para llevar las carreras? Las primeras carreras fue al sur, ¿no? Sí, al sur empezó. Primero acá y después al sur. ¿Y ha conocido mucho la Argentina con ellos? Sí, lo que puedo, sí. Yo voy de niñera, cocinera, llevo el agua, lo que sea. No importa, pero vas. Ya no conocen que va la vieja en todos lados. Vamos vieja, dice, yo la mochila. La mayoría de los chicos la conocen también a ella. Sí, sí, porque cuando vamos al hostel, le cocino todo, le hago el sesayuno todo. Ah, eso me canto. Que se levantan y que son todos... Sí, no, en todos lados ya no conocen que va la vieja. Pobre vieja, está haciendo el quilombo. ¿No lo viste a Listo? ¿Cuál es la comida que le gusta a los dos? No, pasta más que nada. Pasta, comen mucha pasta. Asado. Asado también, lo hemos comido varios, pero digo una vuelta. Yo le voy a otro a comer. Sí, ¿sigue eso el tema de la caza de vez en cuando o no? Bueno, un poco cortada ahí, pero se va para... Antes era más una necesidad, ahora como que ya... Como para no perder la costumbre. Sí, no, ya prácticamente... Porque a veces el campo te hace relajada y bueno... ¿Qué cazan? Carpincho. Carpincho, sí. ¿Y en qué se hace el carpincho, María? Empanada, cabeche... Ah, en todo, en todo. Sí, ¿no? Hasta el pelo... Hasta la bota. Pasé té. Hasta la bota. Carpincho, abertrull, liebre, perdice, todo. Se come bizcacha. La bizcacha es muy rica. Nutria. Sí, sí, sí. Los pollos de con la... Ariel, ¿vos qué te criaste en el campo? Sí, se come todo. Todo lo que cambia se come en el campo. Sí, 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 sí. ¿Qué esperas de ellos, de todos tus hijos, pero de ellos dos para adelante? ¿Qué esperas de ellos, de todos? Que sean felices, más que nada. ¿Y en lo deportivo, ellos dos? Que sí. Yo digo, en lo deportivo... ¿Cuánto más? Son circunstancias de la vida y les deseo lo mejor. Pero creo que son etapas también. Seguro. Me gustó eso que dijiste, circunstancias. Porque en un mundo tan exitista, donde todos por ahí se pelean por un trofeo... Por eso. Por un premio. Que le digas que una circunstancia o un accidente está muy bueno. Parece que pasa por ahí, ¿no? Y que más que nada que lo disfruten. Y el puesto, bueno. Llegan primero, bárbaro. Pero más que nada que lo disfruten. El mejor trofeo son los amigos, ¿no? Sí. ¿Qué han hecho? Yo antes de salir siempre le doy un beso y le digo que Dios los proteja y los bendiga siempre. Los cuide. ¿Es así? Soy la vieja, no da la teta. Sí, a Claudio también. A Claudio también. El monito es como un nene, es un hijo más chico. ¿No, Claudio? Ya digo que el pollito se está comiendo los gallos ahora. Sí, porque el otro día los atendió a los dos. El otro día... No, no, pero no me hagané. Claudio con 19 años le ganó la vertical a los dos. Es más, le digo, Charlie, ¿cómo salieron? Segundo un Pereira, me dice. Le digo, ¿cuál es? No, el monito. Mirá. Sí, para el mono creo que era... Hay que aplaudirlo. Es explosivo para el mono. Hay que aplaudirlo. Después tiene unas cuentas, tenemos nosotros del mono que tenemos que ir a la rastra. Bueno, pero lo que pasa es que empíricamente eso no sirve, porque no está en ningún diario. Pero no lo hemos llevado a la sierra. Al lugar de él, a unas vías que corremos las vías, nosotros hacemos que yo. 10 kilómetros de vía y volvemos 10 kilómetros. Y él con su trote de... Muy técnico. De técnica, él que tiene, mofará, que caga que allá y a la vuelta... Es jovenchito también. Y esa queda. No volvés más, mono, ya está. Vamos, Leo, ya que está sangrando. Nos miramos con él y le damos... Sí, sí, cuando lo vemos que está chorreando... Ah, son malos. Sí, venga, estará listo. Otra vez me bajó el récord a San Silvestre. Lo tenía de pichicho. Claro. Pero bueno, la idea, digamos, es ir apostando a él, ¿no? Sí, sí, totalmente. Que pueda seguir en la senda. Y sí, ya prácticamente tiene un mundo por delante, así que tiene un potencial que si lo sabe utilizar y tiene un poquito de suerte, no sé, va a estar en... Va a dar que hablar pronto nomás. Está muy bien. Ya Mari contó la anécdota de Ginebra, pero quiero que ustedes dos me dejen una anécdota porque nos queda poco tiempo. De alguna carrera, algo que se les ocurra. Mari, la de Ginebra es mortal, pero... Tenemos de todo. Una cada uno, Lijan. Ahora no agarrate en frío. Alguna que se haya mortal. Algunas se pueden contar. No, se pueden contar. Después de las 12 de la noche. Algunas que se pueda contar. Sí, tenemos. Bueno, una... Cuando fuimos al cruce del 2011, que esto les conté yo, vecino, después. Está muy bien. Que Néstor terminó saliendo de San Martín, de los Andes, y dice, vamos a agarrar por este camino, dicen, digamos, en la camioneta, en la Toyota, tienen esto. Y bueno, el camino de tierra, rípido, supuestamente era para cortar camino. Eran los primeros viajes y no conocíamos también la ruta, pero Néstor decía... Y no podía decirle mucho porque se riega también, así que se aluna, ¿viste? Bueno, está contando eso. Y empezábamos a dar, a dar, se terminó, digamos, los alambrados, era todo campo, amestruces, ciervos, oye, sí. Yo me desesperaba. Finlandia, 8 kilómetros. Sí, sí, tipo, el África era, ya lo último. No, que el GPS me manda por acá, que está la ruta. Sí, mirábamos el mapa, mirábamos el GPS, era bárbaro porque la ruta como que iba, en algún momento se iba a enganchar rápido con la ruta. Y bueno, hicimos, no sé, como 200 y pico kilómetros hicimos. Una cosa así, era una cosa, pero loco. Faltando, no sé, 2 kilómetros, encontramos el río que pasaba y faltaba el puente. La cosa es que tuvimos que volver. Y empezó el combustible, o sea, aflaquear. No vamos a llegar, no vamos a llegar nada. La luna que llevaban todo. Llevábamos unas caras todo que decimos... Todo deshidratado, no teníamos agua. Sí, dijo nada, se tuvo que volver de vuelta hasta Junín, de los Andes que era, y después agarró la ruta como realmente era para volver, ¿no? ¿Y llegaron? Sí, sí, llegamos, sí, sí, llegamos. Pero después, no sé, 6 horas andando. Porque en el ritmo no podía ir tan fuerte. Era una cosa que... Despacio, pero no, era una cosa... Detalles. Se volvió, se volvió. Los primeros viajes que era ahí, conociendo, la verdad que... Está bueno. Algo que te acuerdes vos. Y se puede contar. Sí, se puede contar, sí. Sí, no sé, por ahí... Por ahí era anécdota de carrera. Te puedo decir algunas veces que no hemos... Por ahí cuando estábamos en Chompaquí, por ahí nos agarró una helada que se nos congelaban las calamaiolas. Son carreras non-stop, que es que largás a cierto horario y corres horas y horas. Sí, las cintas eran todas blancas y estaba cayendo una nevada que no se veía nada. 15 bajo cero estaba haciendo esta moto. Sí, y bueno, agarramos la punta con Leo y nos encontramos a otros también que andan muy fuertes, como Gustavo Reyes y Aquino. Y nada, bueno, empezamos a sacar los elementos obligatorios y a los otros muchachos le faltaba algo. Ahí te das cuenta que hay que llevarla con la mochila, ¿no? Sí, y bueno, después llegamos abajo y cuando llegamos el pecho como nos siluaba, nos acostábamos todos como Gustavo Ismael, ¿te acuerdas? Y nos siluaba el pecho de la tremenda fría que nos habíamos agarrado. Para la gente que no sabe, los elementos obligatorios son, por ejemplo, el saco de supervivencia y una manta aluminizada. El saco de supervivencia es como una bolsa de dormir parecida, que se hace todo hace un bollito y va en la mochila. Y lo que dice Néstor, por ahí algunos corredores de vivos, para no meterle peso a la mochila, no la llevan. Porque nada, no te controlan mucho. Y el control no cae. Y como no le va a pasar nada, pero cuando te pasa, te puede agarrar hipotermia. Por decir que ahí en San Javier el clima estaba bárbaro abajo, pero arriba en la montaña, que era 2.800 metros de altura, estaba nevando y caía frío, digamos, helada, y 15 bajo cero. Ese frío creo que jamás lo habíamos pasado, porque se congeló todo. El agua, llevábamos, parecía escarcha en las cejas, en los pelos de los pies. Como Kiliallón. Exacto, una cosa que... Y vos sí sigías corriendo en la nada, porque no se veía la cinta blanca y la nieve blanca. Y así te perdía. Y llegó un momento que nos perdimos todos. Pero bueno, hubo gente, la verdad que en ese momento respondió bien la organización, y pudimos encontrar de vuelta al sendero y nos hizo bajar. Está muy bien. Para cualquier cosa. En un ratito continuamos tras la pausa. Están los hermanos Leo y Néstor Pereira. Está Mari, su mamá. Por ahí está Gali, la señora de Leo, con su niña, con Cipriana. Y en un ratito seguramente tendremos algún mensaje para ello. Pausa, ya volvemos con más hermanos. ¡Suscríbete al canal! Porque en la calle hay muchas compas. Siempre lo bueno se corrompe. Pero no quiero otra mujer aprovechándose. Cuando tú eres la que me encanta, chica. Nunca yo me atreveré a dejarte sola. Chiqui, 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 chica, nunca sola. Por ti yo guardé mi pistola. La catica no me controla. Prometeo. Indumentaria para hombres y mujeres de todas las edades. Y ahora marca exclusiva Pájaro. Prometeo. Quintana 752. Tu nuevo hogar está por nacer. Grupo Siaza presenta Edificio Prestige Premium. Ubicado en pleno centro de Tandil. Mitre 851. Y pensado para complacer tres íconos fundamentales de vida. Bienestar, seguridad y comodidad. Conocé tu nuevo hogar. Edificio Prestige Premium. Comercializa Turi Zangari. Yrigoyen Esquina Mitre. Teléfono 444-1444. Industrias DVD. Venta e instalación de equipos de GNC. Importantes promociones con tarjeta de crédito para la colocación de equipos. No esperes más. Ponle un equipo de GNC a tu auto. Pasá por Industrias DVD. Y asesorate. Ugal de 1031. Oferta imperdible. Celular Motorola. Moto G. Tercera generación. Con conectividad 4G. Con un descuento del 15% a solo 5.499 pesos. Lucaioli. Un mundo de oportunidades. Lo probaste. Lo comparaste. Lo elegiste. Figlio. Cremas heladas Super Premium. Muy cremoso. Absolutamente artesanal. Figlio, es lo más. Es lo más. Figlio, es lo más. Es lo más. Figlio, es lo más. Mantenete informado con Econoticias. Con Carola Núñez y Ariel Islas. Seguimos con los hermanos Leo y Néstor Pereira y con Mari, la mamá de ambos y de tres más que no han venido porque no nos podemos poner acá. Pero bueno. ¿Mensajes llegaron, Claudio? Saludos y un abrazo de parte de Carlos Janeiro, dicen en el T5W8. Y0 de toda la vida. Bueno, y alguien dice, hola chicos, saludos a los tres. Dice, les pido laburo. Dice, porque por el momento tengo 58 pirulos y nadie me da trabajo. Así que, alguien que se ofrece. Decíamos que no había laburo. No, no, que no quieren trabajar. Así que dice que les pide laburo. Si tienen un huequito... Vamos a conseguir una chamba. Primero vamos a hacer una prueba de fuego. Claro. A la sierra lo llevamos. ¿Alguno más llegó? Hasta ahí. Hasta ahí. Bien, seguimos con los chicos y con Mari. ¿Hasta qué edad van a seguir corriendo? ¿Tienen idea usted o no? Más allá de que hasta el cuerpo de EPE. ¿Tienen pensado decir, bueno, ya llega un momento que no voy a correr más? Yo creo que competir va a ser difícil mantener, ¿no? Y sí, sí. Que uno quiere estar ahí. Después vamos a seguir. Creo que va a ser parte de que ya es para la salud de uno y para estar bien, sentirse bien. Creo que, y para relajar, que sirve mucho, que... Aunque no lo crean, es cierto. Mucha gente no lo entiende, pero cuando uno está cansado se va a correr. Y para relajar, te estresa, crees yo. Todos tenemos de todo el día de cosas, rutina, y creo que salir a correr, más allá que nosotros lo hacemos por ahí después para correr, estar en el momento de la carrera, pero también nos ayuda muchísimo en el diario. El diario es de todos los días y nos relaja. Yo creo que vuelves de tu casa de otra forma, cansado y tenés otra actitud, tenés otra mentalidad. O sea, se te va como quien dice el cansancio del día. Es parte de que hay que salir. Cuesta salir a lo primero, pero después como volvés de vuelta como que recién arrancás del día. Seguro. ¿Néstor, vos lo mismo? Sí, yo creo que es una excusa correr. Así que creo que... Tendremos un par de años más compitiendo bien. Si hago bien las cosas, tendré cuatro o cinco años más. Pero bueno, esto creo que nos va a potenciar. Esto es una excusa correr, así que nos va a potenciar para hacer algo importante como persona. Esta llegada por ahí que tenemos con la gente, por ahí inculcarle un poco, por ahí hacer un grupo de entrenamiento, prepararnos, profesionalizarme un poquito, preparar gente, casi seguro vamos a apuntar a eso porque el lugar, la calidad de vida, nos encanta esto, así que casi seguro vamos a estar ayudando a nuevos corredores que aparezcan otros rústicos. Marí, estaba pensando, ¿no? Y toda la historia por ahí que contaron de ustedes y demás, evidentemente es como todo el mundo, pero la lucharon muchísimo. Cuando los ves ahora a ellos, ¿no? Que los ves, que están bien con su familia, tienen su casa, se pueden dar sus gustos, trabajando rompiéndose el lomo, pero se pueden dar sus gustos, tienen un buen pasar si se quiere, no les falta nada. ¿Te sentís? ¿Te sentís? Me imagino... Sí, me siento feliz. Me siento feliz. ¿Vale la pena? A veces es como que la vida te da mucho más de lo que vos te imaginaste. Muchísimo más. Creo que te va a sentir orgullosa, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Porque vos mirás para atrás y decís y han pasado tantas cosas lindas, tantos proyectos que se realizaron que vos decís gracias a la vida. Feliz. Seguro. Más allá de que te hicieron renegar, digo... Siempre. Y me hacen renegar. Y te van a seguir... Y quiero decirte que te van a seguir haciendo renegar. Tienen para un rato. Vos lo conocés, bueno. Sí, totalmente. ¿Vos lo conocés? ¿Vos lo conocés? ¿Vos lo conocés? ¿Vos lo conocés? Sí, sí, lo conocés. ¿Vos lo conocés? ¿Vos lo conocés? ¿Vos lo conocés? Te hacen renegar. ¿Vos querés ir un rato a tomar la teta? ¿Sí? ¿Eh? Totalmente. Seguro. Seguro que sí. Los dos se quedan calladitos. No quieren decir nada. Estamos pensando de cómo... No, estamos hablando bien de ustedes. No, pero somos amigos con la vieja. Está bueno que... Siempre. Que no nos rente por ahí. Bueno, te cuento, pero si no te ponés más. Bueno, vamos, ponemos a tomar mate, ponemos a hablar. ¿Cómo es esa charla? Contame. Nos ponemos a filosofar. Cuando te dice preparar el mate, ya vamos a complicar. No, pero siempre lo hicimos. Vos sabés que yo... Ahora no lo hago tanto, pero antes iba con una docena de facturas, iba a la obra, tomamos mate con ellos. Ajá. Por eso queríamos hablar mucho de las cosas. Ajá. En el galpón, con el ego, ¿cuántas veces? Ahora pasamos por la casa. En un territo. En el lugar. Charlando. Claro. Se pasan los momentos también así. Sí. ¿Nuestro refugio? Es una parte del sostén, que la verdad que uno, cuando está difícil pasándola el momento, voy a decir, tener a alguien, como está la vieja siempre firme. Está bien. No tiene preso. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué es tu mamá? Nosotros la admiramos como mamá, como persona, así que siempre es nuestro eje, así que, y cuando no estamos, saliendo un poquito, viene y nos tira la oreja, no importa, te viene. Cuida esa nena, por favor, que te estás portando mal. Agachá la cabeza, no puede decir nada. Se testiga de los retos. Se testiga. Sí, sí. No, pero con los cinco, soy compañera, sí, con los cinco, sí. ¿Y la llegada del último, del último a la nieta? Fue hermoso, porque fueron... Porque, ¿cuánto hacía que no tenías un nieto, digamos, nuevito? Un nieto, cuatro años, bonita. Claro, bonita. Sí. ¿Y apareció Cipriana ahí? Cipriana, y es como que otra vez volvés. Comparto también mucho con ellos. El bonita el otro día me decía, abuela, que me quedara a salir de comer, a cenar con ellos. Le digo, no, pasé tres días con ustedes, quiero ir a mi casa. Claro. La deja rondar en casa, en casa. Me va a visitar a todos. Bueno, pues está bien, quiere decir que se lleva bien con todo el mundo. Sí, que ya cuando estamos, me va, ¿qué pasa que no venís? ¿Te está pasando algo? Sí, deja que después pasó. Ya, ya nos presentes. ¿Cuándo ponen la oreja también en ustedes? Está bueno. Un poquito de idio. Por ahí sale a baguía también, que no la vemos. Bueno, sí, ¿dónde anda la vieja? Buscándola a nosotros. No, 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 no. Deja llave y sale. Deje el álbum. Nada, ¿Cómo sigue el día hoy? Ahora? Vamos a trabajar un rato más, seguro. Están ahí trabajando vos en sanatorio, vimos que. Sí, yo me voy ahora a casa, que no sé si lo había hecho a los chicos, que te habían dicho, estoy haciendo un hostel, por eso estoy trabajando. Ah, muy bien. Eso es tu nuevo, el nuevo emprendimiento, es muy bueno. Es el proyecto. ¿Allá en La Polenia? Este año, exacto, sí. Me encantó. Te he invitado 20 veces a comer asado, pero bueno. que no he ido, pero voy a ir. Vos sabés que los amigos, a ver, los amigos están para fallarle. ¿Estás? Sí, bueno. No te perdiste mucho, carpinche y carpinche. Pero estamos haciendo el hostel. Estamos haciendo el hostel, la verdad que es el camino a seguir. El proyecto, está perfecto. Y bueno, la verdad que se está viendo cada vez más lindo, y se ilusiona todo, la verdad que estamos con Gala cada vez más. Te apoya mucho Gala. Sí, tengo la verdad que encontré un puntal terrible. Pero hacen cosas, hacen muebles. Sí, sí hemos hecho, ¿viste? Sí, sí, la verdad que de todo. A cosas sencillas, como siempre le digo a ella, que es lo que uno por ahí lo satisface más, no es todo con dinero, todo cosas sencillas y te llena. Perdón, vos no escuches esto, ¿no? Pero nosotros tenemos también un mal concepto, los porteños, ¿no? ¿Viste? Que por ahí son. Sí. Y que vengamos acá al campo, se ponga a laburar a par, no tenemos mucho ese concepto, ¿no? Por ahí son un poco peyorativos, desde el punto de vista. Se tapó la boca. No, 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 la hora en casa, en las columnas y ella se pone a poner piedrita por piedrita conmigo. Es un proyecto que querés tenerlo para cuándo, cuando estés. Ojalá para abril de este año. Ah, bien. No falta mucho. Hay que laburar, por eso te digo, falta menos de obra. Claro, claro. Que la tenemos, pero no tengo el tiempo, ¿viste lo que? Claro. Porque hay que salir afuera a laburar para juntar el ahorro y ir y volcarlo a lo que uno está haciendo. Está muy bien, pero es muy lindo proyecto. Pero lindo, sí. Y eso, bueno, para los grupos de entrenamiento, ¿qué te parece? Como decimos con esto, que empezar a juntar gente. Pero un lugar de salida, hospedaje. Sí, 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 con comida, digamos, y bien, y atendido por nosotros, que la idea es esa, para el corredor. Garantizado el éxito. Y en tu caso, ¿cómo sigue hoy? En vez de arriba a una altura, estamos demoliendo, no me conviene mucho con el vino, ¿no? No. Ni atar, como matambre. Estás en una construcción ahora. Estás en una construcción ahora. Sí. Le mandamos un saludo al dueño. Me escapa un ratito. Tenemos seguro que se quede tranquilo. Sí, me escapa un ratito. Sí, ya saben, le pedí permiso, pero... Está muy bien. Bueno, pero digo, están bien de laburo, están los dos con mucho trabajo. Sí, creo que sí. El 2016, para saber que está todo mal, a veces, el trabajo, que ha fallado en muchos lados, que salgan gente y todo el marido, de verdad, yo digo, la construcción, Tandil se vive, siempre muy bien la construcción. Y buena mano de calidad de trabajo, digamos, buenas obras se hacen. ¿Laburo no les ha faltado? No, creo que no. Por suerte, gracias a Dios. Hay que seguir, hay que estar ahí enchufado, ¿no es? Claro. Como que trabajo llama al trabajo, está siempre en esos caminos. Seguro. Así que... Yo estaba medio bajo, me he dedicado un poco a correr. Bueno, pero este año viajaste también bastante. Sí, otra etapa distinta y... Bueno. ¿Y qué empezaste este año? Ojalá que pueda armar el grupo de entrenamiento, le tengo que prestar. De Gigoló, de Gigoló basta. Está muy bien. Antes de despedirlo, tenemos un mensaje que llegó. Sí, un beso grande a Mari de la familia Manga. Mirá. Lo mandan acá, y acá dice alguien, dice Iván, Leo trabaja y Néstor se dedica a las fotos. Iván Martínez. Iván dice. Iván Martínez, un grosso. Iván, ayer se quería matar. Me vio dos veces filmándome. Paró, saludos de Iván, paró en el sanatorio y me dijo, dice un guacho, tu hermano dice, si puedo rompiéndote acá, dice, te voy sacando fotos. Porque a Néstor lo estuvo haciendo un seguimiento de ESPN, como decíamos toda la semana. Sí, estaba en, ayer estaba en, toda la semana. Dos veces me vio Iván. ¿Firmó la autora, fuellalo? ¿Firmó la autora? Una nena me vino a sacar una foto. No, yo me moría. Me filmaba la cara el banco. Decía, no, último que pensé que me iba a firmar la cara. Pobrecito. Chicos, bueno, la verdad que ha sido un gusto tenerlo. Por ahí, este, bueno, seguramente había gente que no los conocía, y está bueno siempre también. No se perdían mucho también. No, pero está bueno también que se enteren un poco cómo la pelean todos los días, cómo han llegado hasta donde están, y bueno, también el reconocimiento que tienen de la gente. Yo, más que nada voy a felicitar a Mari, por los dos chicos que tiene, y seguramente que por todos, ¿no? Pero por estos dos vagos, y la mayoría de la gente es lo mismo, así que, agradecidos de que hayan venido. Muchas gracias. Gracias, y todo el equipo, la verdad que. Siguiendo presente, y acá, escuchando a nosotros. Y bueno, los escuché yo un ratito. Mandarles saludos a todos los amigos que siempre nos están acá, acompañando, ayudando, no, esto por ahí, nos ven a nosotros, pero, hay un equipo de gente que está, incondicionalmente, siempre, apuntándolo, llamándonos, no es solamente correr, esto es, un equipazo que hay atrás, así que, bueno, esto es de ellos también. Está muy bien. Gracias. Chicos, gracias, en serio. Gracias, Mari. Gracias a vos. Mari Palma con sus hijos, Néstor y Leo Pereira, pasaban ahí en la picada los viernes, nosotros hacemos pausa y ya venimos para el cine. sueño por soñarte nunca más.